En esta práctica vamos a crear y modificar bases de datos. La forma más fácil de hacerlo es desde PGAdmin, que al ser un entorno gráfico nos facilita mucho las cosas. Para crear una nueva base de datos, con el botón derecho seleccionamos la opción Crear. Tenemos que asignarle un nombre y un propietario. Podemos seleccionar cualquiera de los usuarios de nuestra base de datos. También le podemos poner un comentario. Y aquí tenemos diferentes opciones para seleccionar. El límite de conexiones, por ejemplo 20. El template, el table space, la ordenación y el tipo de caracteres. En la pestaña SQL nos muestra la sentencia SQL que dará origen a esta base de datos. Cuando demos al botón Grabar, automáticamente se crea la base de datos con el esquema público, que en principio no tiene tablas y estaría vacío. Vamos a modificar esta base de datos. Para ello, con el botón derecho nos vamos a Propiedades. Y por ejemplo, le vamos a cambiar el propietario. Si nos vamos a la sentencia SQL, esta es la sentencia SQL para modificar la base de datos. Para eliminar una base de datos, simplemente con el botón derecho seleccionamos la opción Delete. Y OK. Y ya hemos eliminado la base de datos de nuestro sistema. Para poder eliminar una base de datos, tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna conexión. No hay ningún usuario conectado a la base de datos. Si hubiera algún usuario conectado a la base de datos, no la podríamos eliminar.